El cruce de la frontera hacia los Estados Unidos se ha puesto muy de moda en los últimos años. Muchos ciudadanos que huyen de sus países por la mala política, el problema monetario y la crisis alimentaria están llegando a México para cruzar con la ayuda de los polleros y los coyotes. Detrás del famoso sueño americano, el reto de estas comunidades que intenta ingresar a los Estados Unidos va mucho más allá que cruzar la frontera, donde tendrás que pagar miles de dólares para poder ingresar a los Estados Unidos. Algunos pueden solicitar asilo político, pero otros pueden ser deportados. Según el artículo, te voy a decir cuánto cobra un coyote por llevarte hasta los Estados Unidos y cuáles son las posibilidades que tienes tú de tener éxito, quedarte a trabajar en los Estados Unidos indocumentado o poder conseguir el amparo del asilo político. Sé que muchos inmigrantes que en este momento están tratando de cruzar la frontera y sus familiares que están en los Estados Unidos, que son quienes deben pagar, han tenido que desembolsar 10 mil, 15 mil y algunos hasta 20 mil dólares para poder traer a sus familiares por la frontera. Lo que deben pagar los inmigrantes ilegales para cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos sin ninguna garantía de tener éxito. Entre 2 mil y 5 mil dólares cobran los coyotes que ayudan a cruzar de forma ilegal la frontera entre México y los Estados Unidos, sin que los migrantes tengan alguna garantía de que no serán deportados tras cruzar el río Bravo. El monto depende de la ruta, la distancia recorrida y la demanda, como cualquier producto que se vende en el mercado. Ejemplo, si usted viene de Haití o de Cuba, usted tendría que tomar un avión hasta Centroamérica y ese coste el coyote te lo va a cobrar aparte. Por esa razón, los montos de algunos migrantes a pagar son mucho más altos que otros. Desde Guatemala, algunos coyotes traen a la persona hasta en 7 mil y 9 mil dólares. Estos precios normalmente se negocian con un familiar que viva en Estados Unidos. Económicamente es más viable que sea así porque quien llega a la frontera no suele tener recursos para pagar esa suma de dinero. La mayoría de los migrantes que llegan hoy a la frontera provienen de Venezuela, Haití y Centroamérica, pero el flujo de quienes cruzan no cesa ni siquiera en Navidad. El negocio es tan lucrativo para las mafias organizadas que la cifra por el traslado ha ido subiendo sustancialmente en las últimas tres décadas. En 1993, escuchen cuánto cobraba un coyote. Un coyote cobraba alrededor de 600 dólares, mientras que ya en 2007 ya iban cobrando 1,500 dólares, una cifra que se queda muy por debajo de lo que se está cobrando actualmente, donde algunos inmigrantes deberían pagar hasta 12,500 dólares en promedio para que un coyote te ayude a cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que ha ido cambiando es el perfil de quienes se arriesgan. Antes viajaba el hombre adulto solo para cruzar la frontera y enviar dinero a casa. Desde hace tres años, esto ha cambiado. Esa dinámica ahora de viajar es en familia completa, explica un coyote que ha cruzado a cientos de miles de familias y ha generado cientos de miles de dólares. El negocio de los coyotes es muy lucrativo, donde se encuentran mafias organizadas detrás de estos cruces. ¿Quiénes están detrás de estos cruces? Grupos de criminales organizados, los mismos que trabajan con drogas, extorsión y secuestro. Mucha gente que paga su dinero no tiene ninguna garantía de éxito. Pagar no es garantía de tener éxito, aunque cruzar es relativamente rápido. La espera del momento perfecto puede ser lo que alargue el proceso. Esta gente conoce muy bien la frontera, el río Bravo y el desierto. Los migrantes que cruzan en compañía de un coyote solamente deben esperar la afluencia que tenga el río Bravo hasta los patrullajes que hagan las autoridades. Quienes por más medidas que quieran poner, el negocio de los traficantes no para, no cesa y sigue en aumento. El reto de esta comunidad desesperada por ingresar a los Estados Unidos va mucho más allá de pasar la frontera. Hay gente que logra pasar y luego de un año nos lo volvemos a encontrar aquí porque han sido deportados por la patrulla de inmigración. O sea que cruzar con un coyote no es sinónimo de garantía, aunque de todas formas la gente necesitará la ayuda de alguien más, ya que no conoces la frontera y no puedes cruzarla por sí sola. Pero ¿cómo cruzar la frontera si no tienes un coyote? Esto es absolutamente imposible. El desierto es demasiado grande y si no tienes un familiar que viva en la misma frontera, no deberías arriesgarte porque sería ser un camino a ningún lado. Además de eso, lo que están cobrando los coyotes son cifras descomunales. Para traerte desde Cuba te pueden cobrar 20 mil dólares al igual que de Haití. Del Salvador te están cobrando 9 mil dólares. Honduras entre 10 y 12 mil dólares. Desde Guatemala las cifras también son altísimas. Incluso algunos polleros y coyotes que trabajan en San Diego están cobrando hasta 25 mil dólares por cruzar a una persona indocumentada a los Estados Unidos. Es un negocio bastante lucrativo lo que se tiene en la frontera sur de los Estados Unidos. La crisis inmigratoria o la crisis humana que se está viviendo en Sudamérica y en Centroamérica está empujando muchísima gente, familias completas a venir hasta México y tratar de cruzar a los Estados Unidos. Esto no va a parar y por esa razón los coyotes siguen financiándose a sí mismos, consiguiendo cientos de miles de dólares, algunos incluso millones de dólares al año solamente por cruzar a persona con contratos asegurados que si el inmigrante cruza o no, la persona que vive en los Estados Unidos debe de todas formas pagar el monto que se había acordado. Ellos no negocian con gente que esté en Centroamérica, sino con un familiar que se encuentre en los Estados Unidos. Este es un cruce muy difícil para muchas personas que están llegando a la frontera donde han pedido asilo político, se le ha denegado y algunos son deportados. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Vendrías tú a los Estados Unidos detrás del sueño americano? Y si estás ya en los Estados Unidos y viniste por la frontera, ya encontraste el sueño americano, viste la realidad de cómo se vive en Norteamérica, tener que levantarte a las 5 de la mañana y prácticamente no dormir, solamente trabajar, trabajar y no tienes descanso. Además, me gustaría saber cómo fue para ti haber cruzado la frontera. Cruzaste solo, llegaste como un coyote, te entregaste a las autoridades de inmigración, pediste asilo, cuál fue el proceso que viviste para saber lo que está pasando nuestra comunidad de inmigrantes que tenemos en el canal de autos baratos. Y también me gustaría saber cuánto te han cobrado, cuánto es el monto que le están cobrando a la gente que viene desde tu país, ya que los precios varían dependiendo del lugar donde vives, además del lugar donde te va a estar dejando ese coyote. Ya que si te dejan la frontera para entregarte a las autoridades y pedir asilo, no es lo mismo que llevarte hasta Houston y a otros estados donde un familiar puede recogerte. Me gustaría saber el monto del dinero y dime qué tan grave es la crisis migratoria que se vive en la frontera. Si es que tuviste detenido en algunos de los centros de detención de inmigrantes y cuéntame qué tan difícil fue ese cruce para ti. Cuánto tiempo tuviste detenido y si fue muy rápido o muy lento. Me gustaría saber todo eso en los comentarios. Y si quieres que te cuente cuáles son los mejores estados que un inmigrante puede viajar y vivir, trabajar sin correr el riesgo de ser deportado. Pregúntame en los comentarios y te estaremos respondiendo a la brevedad posible. No se olviden que los queremos. Esto es Autos Baratos, tu canal de inmigración. Así que te invitamos a suscribirte, darle like al video y no olvidarte que latinos unidos jamás serán vencidos. Por esa razón, si estás inmigrando a los Estados Unidos, sea por problema político o por problema monetario, que la economía de tu país no se encuentra muy bien. Quiero que sepas que nosotros en Autos Baratos somos el refugio de toda la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Para todos, un gran abrazo.